Eso no es lo que yo quería Hay un bicho Ya Pero bueno, antes de irme, me he hecho una multi en el juego Oye, ya está bien, todo el mundo igual Ya está bien, podéis parar Que os quede hecho yo a mi joyo para que no me haga lo mismo Vale, gente, día nuevo de cositas nuevas Día nuevo de actualización Ha llegado Fuchuan, por suerte Y digo por suerte Al final no me saqué a Dan Heng De verdad que me quedé a un piti Que fue una auténtica barbaridad, fake fan A mí los personajes me gusta Tenerlos capaos Pero capaos, capaos, porque es que mola más Porque así, no es que sea fake fan Es que así puedo ser fan de más cosas Que es lo importante Porque ser fan solo de una cosa es complicado A disfrutar de esa Fuchuan, madre Bienvenido al club de tener personajes y no poder subirlos Díselo a mi jimeco A mi yankin A mi hasta A mi un montón de cosas ¿Qué os parece esto? ¡Gracias, mini! Por patrocinar Este pedazo de pacaro Oye, yo también quiero Doble cinco estrellas en un multi, eh Tío, ya he limpiado estos dos, eh Ahí todos spamean los emoticonos nuevos Cojona Esa es, esa es Spamen, spamen Gachapón Que si la tarjetita Que si tal Que si cual Spamen los emotes nuevos Que pa' algo están Coña Creo que Mini quiere verla con coño El coño me da mucho miedo A mi los coños me dan miedo Los puntos de vida máximos aumentan un 24% La recuperación de energía en un 12% Cuando se reducen los puntos de vida del portador El daño Que infligen todos los aliados Se aumentan un 9% durante dos turnos Al comienzo de cada oleada Todos los aliados regeneran un 80% ¿Cómo? Literalmente, ¿qué coño, eh? Le tiramos entonces Buah, tío, estoy en piticero, eh ¡Le tiro al coño! Me ha hecho tirar Errasen Te explico Yo aún no he tirado Me ha hecho tirar, no Me va a hacer tirar Y yo la tengo asegurada No como otros Que se sacan doble 50-50 El hijo de pedazo de perra Yo la tengo asegurada, eh Espero Bueno, pues nada, lo dicho Igual esto lo subo a los youtubers Porque no subo nada a los youtubers Porque como no sale el puto juego de Black Clover Estoy hasta los cojones Yo no sé qué subir No sé qué hacer Estoy cansado Así que Explico Porque para el canal secundario Ya tenéis videíto Lo subiré seguramente mañana Gente que esté viendo esto Viendo esto No sé ni cuándo lo voy a subir No sé si lo voy a subir No tengo ni idea En fin Vamos a tirar Quiero un doble 5 estrellas Hoy ya conozco a dos personas Que se han sacado doble 5 estrellas Así que estoy Harto Por favor Ya que tiramos Dámelo Y me tiene que dar también a la guacha Importante Está muy guapa, eh Y mira por detrás Mira qué guapo Mira qué guapo Itachi Algún día un juego de Naruto Para poder lucirlas mejor ¡Vamos allá! ¡Let's fucking go! Pues nada Pity 80 Me cago en la pity Me como el hard pity El hard hard pity El hard 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 pity Hard de hard Hard de hard de hard pity ¡Bien! Así me gusta Tres, cuatro estrellas, eh Cuidado Tres, cuatro estrellas Sencillamente espectacular Y ahora sí Ya tiene que salir Porque literalmente Este es pity 90 ya Porque estábamos en pity 70 Ahora estamos en pity 80 O sea que esta es la tirada del pity 90 Me he comido el hard pity Vamos para allá ¡Let's go! Me he enfrentado A innumerables retos de comida Y hoy Me tiene que salir Fuchuan Y otra Fuchuan O otro personaje ¿Fuchuan? Se llama Fuchuan, ¿no? Pity 81 ha sido Yo nunca tendré doble cinco estrellas en una tirada Absolutamente nunca Bueno, vamos a por el coño El coño está roto Se le tira al coño De nuevo summons Patrocinadas por Mini Bray Estoy en piticero, eh O sea que más me vale tener suerte ¡Por favor! Todo el mundo que conozco ha tenido suerte Ya está bien No empezamos bien No empezamos nada bien No empezamos nada bien El coño de Topaz Va, porfa Que quiero ahorrarme muchas gemas Por favor Que quiero ahorrarme gemitas Que ahora tengo dos pitis que llenar Por favor No lo tenía Me hace ilusión Vale Por favor Quiero ahorrarme gemas Por favor Nada Puto igual Hijo de puta En lo que hay En lo que hay Estoy He estado literalmente obligado A hacer esto Oye Puta Topaz Que pesada, eh Lo peor es que todo esto No avanza en el banner de personajes Que es el que a mí me importa realmente Este lo voy a esquipear Vamos a sanear, vale Vamos a sanear Este se esquipea Y vamos a Poner a Topaz En un equipo Vale ¿Cómo se hacía esto? Con la T creo que era Vamos a ver Topaz ¿Topaz? No se habla Fuchuan, hija Eh, tú y yo Nos tenemos que empezar a llevar bien ¿Vale? Este va a ser el equipo Este, este es el equipo Si Te voy a mimar Como Dios O sea Vas a estar Mimadísima Así que Empieza a portarte bien conmigo Que yo lo único que quiero Es vestirte bien ¿Vale? Es lo único que quiero Vestirte bien Así que Vamos allá Van a volar Van a volar Oh Dios mío No está yendo bien Me sobra links Pues sí A ver si me sale Yukong Sería espectacular Sacar a Yukong A ver A ver Yo imagino Que si tienes algo Ocha Subir a la A la links No creo que sea Lo más inteligente A ver Yo la voy a subir Porque Porque quiero quitarme La T asia encima No sé que tal está El personaje Pero bueno Igual la subo Yukong Yukong Joder Yukong 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 El otro imbecil Pues ya no quedan Este es el último Más lo que pueda rascar Con las otras Y no sale Y no sale Y no sale Soy un desgraciado Soy un absoluto desgraciado Dos Dos coños Que me estoy intentando sacar Y los dos coños A piti super alto Tío Los dos coños A piti super alto Tío A ver Que se puede hacer Con esto Seis Con esto No Ya los había canjeado Esto ya no se puede hacer más Solo seis Solo seis Estamos en Es que no sé cuánto he tirado ¿Cuántas tiradas he hecho? ¿Cinco? Estamos en cincuenta y pico De piti Cincuenta y algo De piti estaré Estoy tirando a Fucho En verdad Joder Soy literalmente retrasado Soy literalmente retrasado Es que soy subnormal Es que soy subnormal Es que soy muy tonto Es que soy muy tonto Exageradamente tonto ¿Te imaginas que me lleva a salir? He tirado seis multis Qué duro se me está haciendo esto Va, hombre Ya está bien Yo me guardaría para el cono de Jing Liu ¿Sabes qué? ¿Sabes quién no va a tener a Jing Liu? Exacto Yo No voy a tener a Jing Liu Así que me da igual ya O sea, no llego a Jing Liu No llego No llego a nada Estoy muy triste Estoy muy triste Piti ochenta y uno La golfa Y piti setenta ya Del puto cono O sea, es que no No soy un desgraciado, gente Soy un desgraciado Esperé, por favor Mientras Parcher recobra la calma Veamos cómo va la fiesta de Bob Esponja Pero, 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 pero ¿Y esos votos? Bueno, pues solo hay una persona que ha votado Y ha votado al sí Si pierde, pierde la banca Gana la banca Javi No debiste hacer Vamos Por favor, que sea el de Fuchuan 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 Me voy a poner muy triste Como no sea el de Fuchuan Me voy a poner muy triste Os lo prometo que me voy a poner muy triste Es que lo voy a pasar muy mal No me lo puedo creer, tío Mira, Siren Te voy a banear dos días Porque estás muy pesado últimamente Lo único que hablas es para vacilarme Te voy a banear dos días Pues qué estampada, gente Qué rabia, tío Es lo que hay, ¿no? Es que ni siquiera me ha salido uno nuevo No me ha salido uno nuevo